Bueno, el que no la pasó bien ayer fue el crack extraordinario, a nosotros no nos importa nada porque él atajó cuando tenía que atajar, que era en la final del Mundial, y ayer se comió este gol. ¿Quién no se ha comido un gol así? Dibu, te perdonamos todo. Iván, apenas, escuchá, un minuto de partido. El duelo entre Aston Villa, el equipo de Dibu, contra Liverpool, uno de los mejores equipos de la Premier de Inglaterra, y donde juega además Alexis McAllister. Fíjate que... La mete él adentro. Sí, la mete él a la pelota. No, lo agarró frío. Se le termina metiendo. Igualmente, la defensa del equipo del Dibu es peor que la de Boca. Bueno, así todo está cuarto, y está haciendo una campaña extraordinaria y metiéndose en Champions. Te quiero decir una cosa, no fue el partido de los argentinos, porque terminó en 3 a 3, gracias a que cuando ganaba 3 a 1 a Liverpool, McAllister perdió una pelota muy sencilla, y terminaron invocándolo. Y le pasó como a Racing. Lo ganaba 3 a 1, y lo empataron 3 a 3. No, bueno, Racing ganaba 4 a 1, y lo empataron 4 a 4. ¿Qué es necesario? Puede pasar, puede pasar. Vamos a una pausa, mejor enseguida. Sí, señor. Y en minutos... ¡Gracias! Gracias por ver el video